y la tarea de la semana es poner en práctica algunas de las cosas que te hemos dicho nosotros esto consiste en conseguir una tienda de campaña y tener sexo dentro de la casa de campaña no importa donde sea puedes ir a la playa al parque al terreno baldío en la esquina de tu casa ponerla en la sala de tu casa no importa en el patio o quizá en la parte de enfrente de tu casa aquí lo interesante es que aproveches esta sensación de conseguir la casa de campaña de ir a ponerla de tener el espacio estrecho encontrar formas para poder hacerlo quizá la cucharita ya sabes de espalda espalda pueda ser una buena posición para esos lugares simplemente date la oportunidad de divertirte ten sexo en una casa de campaña donde quiera que la quieras poner y después escríbenos a sexo con roberta en facebook oa pregunta arroba roberta medina puntocom porque queremos saber dónde pusiste esa casa de campaña la verdad a mí yo siempre he sido muy curiosa entonces quiero saber dónde pusiste esa casa de campaña y cómo fue la experiencia te parece nuestra tarea que no la compartan roberta sería muy sano saber si realmente les funcionó y de qué manera fuese esa experiencia y estamos esperando entonces tus comentarios a nuestra página sexo con roberta en facebook y también por supuesto a pregunta arroba roberta medina puntocom